La segunda parte que viene es que mi Entity Manager ahora mismo está un poco vacío. Bueno, tendría que cambiarle esto, no lo voy a hacer aquí, lo haré en casa ya para la semana que viene. Lo tenemos cambiado y es que mi Entity Manager tendría que tener aquí también las listas. Porque se lo he puesto aquí manualmente y tal, pero el Entity Manager lo que debería tener es lista de componentes, lista de tags. ¿Sí? No lo tenemos, no pasa nada. Cosa que viene ahora. Hemos dicho inicialmente que pasábamos el Entity Type como un parámetro más al Entity Manager. Le decíamos, oye, créame un Entity Manager y mis entidades son estas. De modo que las entidades las crea el usuario, el tipo entidad. Pero, si el tipo entidad lo crea el usuario, el tipo entidad podrá almacenar los keys de los componentes y podrá almacenar los tags que tiene y los componentes que tiene de forma fácil, o puede que el usuario no haga eso. Es decir, le decimos al usuario unas instrucciones de tipo, puedes crear tu tipo entidad, pero tiene que tener espacio para almacenar los components, tiene que tener espacio para almacenar los tags, tiene que tener... no tiene sentido que le digamos eso al usuario, ¿verdad? No, no se rompe. De momento los componentes nos los proveen de fuera. Los componentes los crea el usuario y nos los da como parámetros de la template. No hemos hecho nada con los componentes. Ahora estoy hablando del tipo entidad. Porque el tipo entidad tiene una cierta relación con esos componentes. Es decir, yo tendré una entidad que tú me la das y yo tendré que decir de esa entidad qué componentes tiene. ¿Puedes tener dentro de tu motor una entidad de la que el usuario tiene que derivar obligatoriamente y el usuario quise añadir cosas a las entidades? Podría ser una opción, que el usuario pueda derivar de tu tipo entidad que tienes por si quiere añadir cosas a las entidades. ¿Y ese intento existiría la posibilidad de que tú restringieses tu plantilla para que el primer parámetro sean siempre clases derivadas de esa entidad? Muy buena pregunta. Y sí, efectivamente, en C++20 y no antes, yo puedo restringir... Bueno, antes lo podía hacer hackeando un poco el sistema. Con metaprogramación se ha podido hacer siempre. Y de hecho la mayor parte de la STL sigue implementada con metaprogramación. Utilizando una metafunción llamada enable if, que ya su nombre indica de esto estará habilitado si pasa tal cosa, que es lo mismo que restringir. Es decir, este parámetro estará habilitado si me pasas esto. Eso es un hack de metaprogramación sucio, bastante feo y lento, que hasta C++20 no se ha corregido con lo que son concepts. Un concept es básicamente una restricción que tú pones a un conjunto de tipos para que sólo admitas ese conjunto de tipos como perteneciente a ese concepto. Entonces, nosotros uno de los concepts que podríamos tener aquí, que ya utilizamos, es qué es una lista de tipos. De modo que cada vez que queremos una lista de tipos, en vez de poner aquí type name y le ponemos list, en vez de poner type name pusiéramos a list of types list. Y entonces solamente pudiéramos recibir listas de tipos. Si el usuario me pasa por aquí, en vez de una lista de tipos, un tuple, que no es una lista de tipos, en compilación me daría un error que diría, esto no es una lista de tipos. ¿Pero tú no puedes hacer para que te pueda pasar o tu base entity o derivados? Sí, puedes. Puedes hacer eso y muchas cosas más complicadas. Que de hecho se llevan haciendo sin conceptos de hace mucho tiempo, pero los conceptos en ese aspecto es mucho mejor. De todas formas, los conceptos los dejaremos de momento para más adelante. Lo he usado alguna vez en clase, en algún momento, el año pasado creé algún concepto de forma sencillita, muy básico, pero vamos, no me he metido en profundidad en conceptos que tienen mucha amiga, pero son muy interesantes. Vamos a lo que nos importa. El tipo entidad. Podríamos hacer un tipo entidad que nosotros queramos y el usuario, si quiere extenderlo, lo extienda derivando. También el usuario puede extender un tipo entidad que nosotros tengamos aquí, creando una plantilla y haciendo lo mismo que hacemos nosotros con los traits. Podría hacer un traits para el entity y así extenderlo sin necesidad de derivar, que también es otra opción. La cuestión es que necesitamos que nuestro entity tenga unas cosas concretas. Si no hacemos un entity que tenga los componentes que tiene, que tenga los tags que tiene, no podemos hacer nuestro recorrido de entidades y decir, las que tienen este tag, las que tienen este componente, las que tienen esta cosa, no tienen que tenerlo nuestras entidades. Eso significa que tenemos que crear nuestro tipo entidad. Que luego el usuario puede extenderlo. Podemos estudiar que los tienda, claro que sí, pero tenemos que crear nuestro tipo entidad porque hay funcionalidades básicas como añadir componentes a una entidad, eliminar componentes de una entidad, añadir tags a una entidad, eliminar tags de una entidad. ¿Qué tienen que tener? Otra opción última que también podríamos tener es que el usuario nos aporte un tipo entidad al que nosotros le añadimos a ese tipo lo que nosotros queremos. Pero vamos a lo más fácil, olvidarnos de todo eso y crear un tipo entidad directamente que es el tipo entidad del motor que tiene todo esto. Así que vamos a crear un tipo entidad que lo vamos a crear aquí dentro, porque es local al Entity Manager, porque sí. Y la primera cosa para mi tipo entidad es, ¿qué es lo más básico que tienen que tener mis entidades? Un ID, muy bien. ¿De qué tipo es mi ID? Win32 o SizeT, perfectamente. SizeT, perfectamente, Win32, ¿cuál queremos? ¿Por qué? Porque es el tipo de entidad, ¿cuál entidad va a tener? No sé. Para asegurarle el SizeT. SizeT. Para jugar con el grupo. ¿Es que es el tipo que tiene tu componente, sectores que va a cumplir la entidad de Juan? No, esto es un ID de entidad. Ah, vale, vale. Y los ID es de entidad no los podemos saber en tiempo de compilación. Detalle importante. ¿Por qué? Porque es almacenar en memoria. Las entidades se crean y almacenan en memoria en tiempo de ejecución. Existen solo durante la partida. No se crean durante la compilación. Solo durante la ejecución y solo durante la partida. Por tanto, es una variable. No puede ser nada de tiempo de compilación. Volvemos al mundo de nuestras variables de toda la vida. Muy bien. ¿Queremos que dos entidades tengan el mismo ID? ¿Qué hacemos para que las entidades tengan IDs diferentes? Un static, una static, por ejemplo. Venga, un static. Static. SizeT. Next ID. ¿Que lo inicializamos a cero, por ejemplo? ¿O dejamos el cero como una entidad no válida y lo inicializamos a uno? Venga, a uno. Y entonces, ¿el ID qué vale? Cero. ¿El ID vale cero o no? Porque por predefinido que sea inválido hasta que el ex ID más más. La asigne. No me gusta. Yo prefiero que las entidades cuando se creen ya tengan su validez. No quiero crear entidades inválidas y luego validarlas. Next ID más más. Next ID más más, por ejemplo. No soy fan para nada de la política de crear cosas no válidas que se tengan que validar después. Porque eso genera errores. Errores en equipo. Una persona lo crea así, otra persona lo va a usar, no sabe usarlo, no lo hace bien, las cosas cascan. ¿Vale? Así que mejor que el comportamiento por defecto sea el esperado. Si al crear una entidad, yo lo que quiero es crear una entidad, se crea una entidad buena, válida, directamente. ¿Sí? Se entiende el motivo, ¿no? Sí. Vale. Esto va. Nunca habías visto un operador de ese tipo de inicialización. ¿Nunca habías visto eso? No. Un tipo un más más dentro de un inicialización por defecto. ¿Qué problema hay? No he visto cosas más complicadas que eso, ¿eh? Como, por ejemplo, utilizar el operador ternario para decidir si inicializamos con un puntero anulo o no. No es lo primero que hicimos. Eso no irá porque cada entidad va a tener su propia variable static y nestedic. No. No, no. ¿Static? Ah, yo sé. Importante. Static. ¿Quién me define lo que significa static? Sí, pero algo más. No, David, no. ¿Tiene que ser otro? ¿Que static existe desde el principio del programa? Correcto. Static tiene que existir desde el principio del programa hasta el final y eso es lo que hace que solo exista uno. Pues no está ligado al número de entidades que tú creas. Está ligado a la duración del programa y, por tanto, se crea el static al inicio, se destruye al final. ¿El problema puede ser que se crea el static al inicio, se destruye al final? No. No porque acabamos de decir que se crea al inicio del programa. El static este de aquí se crea al inicio del programa, mientras que las entidades no, se crearán durante la duración del programa. El static estará creado de antes. Que todas las entidades tendrán directos porque no se actualizan en XID. ¿No se actualizan en XID? ¿Y el más, más? Te actualizan en XID y como es el estático, es el mismo para todas las entidades, cuando hace más, más, estás actualizando el mismo en XID para todos. Ah, te falta ponerle inline dentro del static. ¿Por qué me falta inline? Porque si no tienes que definirlo. Ah, si no tengo que definirlo. Sí, en un sentido. Es correcto, pero incorrecto, como lo has dicho. O sea, así lo estás solo declarando. Falta el símbolo. Vale, aquí me lo dice. Error. Non-conststatic data member must be initialized out of line. Esto es un miembro de datos estático no constante que debe ser inicializado fuera de línea. Y fuera de línea, out of line es lo contrario de inline. ¿Vale? En línea, que es lo que yo quiero y por eso uso inline. Es decir, esto de aquí es una forma de ahorrarme el hecho de que esto es una variable que en realidad, aunque pertenece al scope de entity, es una variable static. Y como static es una global. Eso es lo que significa. Es una global solo que pertenece a este scope, no se accede desde fuera. Igual que las globales, si la hubiéramos declarado fuera, se crea al inicio del programa, se destruye al final. Funciona igual. Es una global. Eso es lo que es un static. ¿Vale? Pero claro, las globales se definen en el ámbito global. Por eso, esto de aquí que era una declaración, hasta que he puesto el inline, esto era una declaración. No existía la variable global. Solo estoy diciendo, ¿existe una variable global? Y él me dice, ya, pero no existe. No la has definido. Definirla es ponerla en un CPP, en una unidad de traducción, para que el compilador cuando lo traduzca cree el espacio donde va a ir esa variable global. Si no, no existe. Este inline lo que le dice, no, la estoy definiendo en línea. No es una declaración, es una definición en línea. Y eso es importante porque si este entity hago include de esta cabecera en dos sitios, estaría la misma definición dos veces. Si no es una declaración esto y es una definición, tendríamos una definición doble en dos sitios al hacer include. Este inline es el que previene que pase eso. Al decirle que es una declaración inline, puede estar en dos unidades de traducción y no es una definición múltiple porque se refiere a la misma variable. Eso es lo que hace inline. ¿Vale? Detalle importante. Bueno, con esto, teóricamente, y creo que hemos dejado el estática ser por ahí pululando, ¿puede ser? Sí. Hemos dejado el estática ser pululando y hay que quitarlo porque si no, pues el estática ser evidentemente casca. ¿Qué más necesitan nuestras entities? Componentes. Componentes. Sí, sí. Componentes. ¿Qué necesito de componentes? Necesito las keys. Necesito las keys. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Una máscara. ¿Una máscara? ¿Por qué? Porque siempre hemos hecho máscaras. ¿Para saber qué componentes tienes? ¿Para saber qué componentes tengo? Una máscara de bits. Es decir, necesito algo donde tenga bit 0 o 1 que me vaya diciendo qué componentes tengo. Es lo mismo que hemos hecho en Amstrad. ¿Sí? ¿Vale? Máscara de componentes es cmpmask, por ejemplo. ¿De qué tipo es cmpmask? ¿De qué tipo es cmpmask? Size T, ¿por qué? Porque no vas a estar moviendo los bits y... ¿Tiene sentido que lo haga Size T? No, porque si no depende de la máquina en la que lo voy a poner, podrá tener más o menos componentes. Sí, bueno, eso es así. Pero aparte de que depende de la máquina en la que lo voy a poner, puede tener más o menos componentes, lo cual es cierto. ¿Hay alguna otra restricción que yo tenga que tener en cuenta a la hora de qué componentes puede llegar a tener mi entity? En el componente storage tiene el tipo de la máscara que no se falta. Claro, si yo tengo siete componentes, ¿para qué quiero aquí un Size T? Yo lo que tengo que tener es aquí un tipo que me garantice que me caben el máximo de componentes que puedo tener, pero no más. Que eso ya lo he hecho antes. Es decir, lo he hecho en el componente storage y en el componente storage he hecho, bueno, no está aquí exactamente, estaba aquí, el smallest mask type que lo he utilizado. Pero, ¿dónde lo he utilizado? Lo había utilizado y ya no. Aquí. En el component rights. ¿Vale? Entonces yo tengo en component storage, component info, un mask type, que es el que me dice cuál es el tamaño de máscara con el que tengo. Mínimo tamaño de máscara, pero me caben todos los componentes que tengo. No tengo por qué usar nada más que eso. Y esta también es la utilidad de definir como miembros estáticos los tipos, que luego desde fuera otro puede acceder a eso y utilizarlo. Básicamente igual que las variables. Yo ahora puedo hacer así y hacer el componente storage que aquí es toda esta ristra. Y claro, pero ahora fijaos la magia. Cuando no uso alias, este es el tipo del componente storage y entonces para poner el tipo del componente mask, tengo que hacer esto. 2.2.CMPinfo. ¿Sí? Sí, sí, no, sí, se va a salir. Y el CMPinfo hemos dicho que tiene 2.2.MaskType. No, ya está, es el mask type que está definido en la información de los componentes del componente storage, que por supuesto su tipo completo es este, por ahora. Es interesante definir alias, ¿es verdad? Vamos a hacer un alias para esto. Vale. Using CMPstorage.t ¿Sí? Y ahora aquí abajo, esto de aquí ya es CMPstorage.t Más claro, ¿sí? Y ahora aquí, esto es CMPstorage.t Component info, más type. Más claro, ¿no? Los alias son importantes. ¿Vale? Muy bien, ya tenemos un tipo de máscara para nuestras entidades, que además lo podemos inicializar a cero porque no va a tener componentes inicialmente. Y ese tipo de máscara será WinTouch, Win16, Win32, dependiendo de cuántos componentes tenemos, que eso están en la información de los componentes. ¿Bien? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos lo mismo para los tags, ¿no? Y entonces hacemos así, CMPstorage, tag info, más type, tag mask. Y ya tenemos una máscara para los tags. ¿Vale? Y entonces ahora tenemos, si tenemos 7 tags y 16 componentes, resulta que este de aquí será de Win16 y este será de Win28, porque es lo que necesita cada uno de ellos. Se está quejando de que más type no le gusta, ¿no? A lo mejor es que no ha recompilado o a lo mejor es que no tenemos definido más type en otro sitio. ¿Puede ser? ¿No te gusta más type? Vaya por Dios. Ahora empezamos a tener problemas. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que Celang, como sabemos, es muy guapo diciéndonos las cosas. Porque nos dice, eh, chaval, te falta ahí poner una cosa. ¿Y por qué? ¿Por qué Celang dice que me falta poner eso ahí? Ya, sí, pero ¿por qué con otros tipos no me dice eso? Si pongo hit no lo dice. ¿Van por ahí los tiros? Es decir, es lo mismo que he explicado antes de la template. Por defecto, yo asumo que cuando pongo dos puntos, dos puntos, a lo que estoy decidiendo es a un dato miembro, es decir, una variable estática o a una función miembro. Pero nunca ni a un tipo miembro ni a una template miembro, a ninguno de los dos. Y como eso solo lo voy a saber, si aquello a lo que accedo, que es dependiente de los tipos con los que lo instancie, solo voy a saber si es un tipo miembro, un dato miembro, lo que sea, cuándo lo instancie. De momento asumo que son o bien datos miembro o bien funciones miembro. Y si en realidad me estoy refiriendo a tipos miembro, como es este caso, más type es un tipo, o templates miembro, tengo que ponerlo. Tengo que decir, esto de aquí es un tipo. No es una template, no es un, bueno, no es una template no, porque él no lo piensa así, no es un, no es una variable, no es una función, es un tipo. Lo cual hace que esto que habíamos hecho con las alias quede un poco más feo. No queda tan bonito, ¿verdad? Puedo hacerme otro using, claro que sí. Porque si quiero hacerme eso, me puedo hacer un using para decir que el mask type, ¿vale? Ponerlo arriba, component mask type y tag mask type, lo podría poner aquí arriba. Para lo cual, una vez más, ya lo que os decía antes, ya puede empezar a ir a compensando traerme el componente storage al entity manager. Pero bueno, lo voy a dejar de momento ahí. Vale. ¿Qué más me falta en mis entidades? Funciones. Funciones, ¿de qué tipo? Que te permitan añadir componentes. Que me permitan añadir componentes. Y antes de añadir componentes, comprobar si tengo o no, o añadir primero. Pues sí, todo lo que engloba, añadir y quitar componente. Todo lo que engloba, añadir y quitar componente. ¿Esto va a ser el entity o el manager? Técnicamente lo debería hacer el manager, pero si tiene que añadirlo a un entity, tendrá que tener una función su entity, ¿no? Porque será más cómodo que nosotros pongamos entity.getComponent o entity.addComponent desde el manager. Que no que todas las operaciones las haga fuera el manager sobre las entities. Entonces es un tipo, podemos hacerlo aquí, ¿no? Más cómodamente. ¿Hacemos un addComponent? No, es muy complicado, ¿no? ¿Cómo hacemos un addComponent aquí? ¿De qué tipo es addComponent? Void. Void, vale. ¿Qué más? Una plantilla. ¿Por qué es una plantilla? Porque vas a querer el tipo componente, vaya, etc. Por lo que sea. Va a querer un componente. Si quieres hacer todo, hazlo. ¿Así? Vale, necesito una explicación un poco más interesante que la que ha dado David de por qué hago esto. Y por qué no se lo paso como valor. Dime. Porque al recibir por template el componente, puedes hacer un getMask usando las funciones de las que hicimos template. Antes y ahí, por ejemplo, sumarlo para añadir la máscara. Eso es correcto, pero no es el motivo por el que lo hago. Es decir, esto efectivamente me habilita que yo use este CMP con todas las funciones que he hecho de la información de los componentes. Pero el motivo por el que eso me habilita es el por qué lo hago yo esto. ¿Para evitar que la publicidad de código? No. Porque la información de los componentes es cosa de tiempo de compilación. Los componentes no existen como tipos en tiempo de ejecución. Existen como datos. En ejecución nosotros tenemos entidades que tienen datos. Pero el componente, render component, el tipo, solo es información de tiempo de compilación. Y por eso la paso por aquí, porque es información de tiempo de compilación. Y eso me permitirá obtener toda la información de ID, máscara y todo lo que tenga de componentes que la tengo en tiempo de compilación. Porque el tipo existe durante la compilación. ¿Vale? Muy bien. Add component. ¿Cómo añado un componente a mis componentes? ¿En qué consiste añadir un componente? ¿Hacer un OR? ¿Por qué hacer un OR? Porque, o sea, si tienes todos ceros en tus 24 bits de máscara o de lo que sea. Vale. Si haces el OR de una... ¿Con quién hago el OR? Con la máscara de componentes. Por favor. Con la máscara de componentes. CMP mask. ¿Hago un OR? Con la máscara del CMP. Vale. Ahí está. Hace una macro que ya van a ver. ¿Esto estaría bien así? Por favor. A ver. Todos los demás que estáis viendo. Yo estoy... ¿Qué hace un OR? Esto es un OR. O sea, tendría que ser OR igual. ¿OR igual? ¿Por qué OR igual? Porque es como... Ajá. Porque lo que quiero es modificar CMP mask. Yo quiero coger CMP mask. Quiero este CMP... Este CMP tendrá una máscara que es un bit. ¿Sí? Y yo quiero ese bit añadirlo a CMP mask. Con lo cual hago un OR para añadir. Que es lo que he hecho también en ensamblador. Se hace un OR para añadir. Un bit. ¿Sí? El OR de una cosa que solo tiene un bit a uno hará que ese bit se ponga uno en el otro lado. ¿Sí? ¿Cómo tengo la máscara del CMP? El component rates que tienes en el componente de CMP? ¿Sí? El D-Mask, bajándole al componente de CMP? ¿Quieres decir esto? ¿Qué más? ¿Ya está? Paréntesis. Antes de que compile. ¿Esto funcionará? Compilará, quiero decir. ¿Eso compilará? ¿Me falta template dónde? ¿Y por qué? ¿Aquí? Por lo mismo de antes. ¿Por lo mismo de antes que es? Que como joder. Que como joder, sí, exactamente eso. Muy bien. Si es un miembro o una función y como no lo dice en la plantilla... Exacto. Mask no es ni un miembro variable, ni un miembro función. Es una plantilla y como esto es un valor dependiente de lo que instanciamos después, él no lo va a saber hacer. Lo voy a compilar para que lo veamos. Y... Ahí me lo dice. ¿Veis que falta template? ¿Vale? Así que falta template aquí. ¿Sí? ¿Vale? Vamos a compilar... Creo que hay más cosas que fallan aquí, ¿no? ¿Más cosas que fallan? ¿Verdad estas cosas que fallan? ¿Dónde están? Aquí hay unos errores muy feotes. ¿Por qué falla esto? Esas funciones ya no existen, correcto. ¿Cómo lo corregimos? Pues hay que hacer lo mismo que acabas de hacer para... Por favor, dime cómo corrijo esta primera línea, va. ¿Va? ¿Va? ¿No hace falta template aquí? ¿No hace falta template aquí? Este component storage type es un tipo concreto ya. Ese no es como antes, que el error me lo da cuando está parseando la definición, la declaración de component storage, sino que esto ya es un tipo concreto y los tipos ya son conocidos. Ya puedes saber lo que hay dentro. De hecho, eso debería de funcionar. ¿Lo probamos? A lo mejor no funciona. Ahí, si pongo template, no sé, seguramente no le pase nada y diga que vale. Pero no es necesario. ¿Vale? No le importa, pero no es necesario. Y los demás, claro, que esto que teníamos aquí con salida, pues ya lo podemos dejar así. ¿Vale? ¿Tenemos terminado nuestro add component? No. Tendrás que comprobar primero si tiene 5, ¿no? Porque si se lo intentas añadir dos veces, se lo añades y se lo quina. Bueno, en lo que no da igual. Es or, no es xor. Si añado ya tiene, seguirá teniendo con esa operación. ¿Qué más? Correcto. Es lo que nos falta, que hemos dicho antes, que necesito un almacén de keys. Porque añadir el componente no es solo decir que esta entidad tiene un componente, sino guardar su key. ¿Cómo almaceno las keys? ¿Aquí? Y esta sí que es la parte, porque esta parte era... Bueno, está bien. Pero ¿cómo almaceno las keys? ¿La keys es una struct? No lo sé, yo lo tengo que pensar en un hash map. Un hash map. Donde evalúes el id del componente y lo segundo es la key. Un hash map donde tienes el id del componente y lo segundo es la key. Sí. Puede ser una opción. Pero nuestros componentes tienen un id, ¿no? Y esos id son correlativos. Sí, tenemos hasta 64. ¿No sería más razonable tener una tupla? Con todos los posibles keys, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Quiero decir, porque nuestros id no son... Tú estás diciendo el 1, no sé qué. El 2, no sé qué. El 3, no sé qué. ¿No? A ver si me hago una tupla. Porque mis keys no ocupan mucho. O sea, tener una tupla con los keys no ocupa demasiado. El hash map, solo los punteros que lo gestionan y los buckets van a ocupar más que mi lista de 64 keys. ¿Vale? Con lo cual no ahorro mucho por el hecho de que en el hash map solo tenga 3 metidos. Porque voy a tener los buckets igualmente del hash map. Entonces, ¿podría buscar estrategias más eficientes? Sí, pero una tupla, ¿no? La tupla... ¿De qué? ¿De qué? Una tuple of what? El id y la key. Los id en una tupla son el primero, el segundo, el tercero. No tengo que ponerlos. La tupla con la lista de componentes que te hayan especificado. ¿Él? La lista de componentes que te hayan especificado. La tupla con la lista de componentes. Pero no sería la lista de componentes, sino la lista de keys para cada componente. Porque lo que yo quiero almacenar es lo que me devuelve el slot map cuando meto dentro un componente físico. Me devolverá un key. Y la gracia de todo esto es que además, cada key, el key del componente 1 y el key del componente 2 no son del mismo tipo. Porque una key para el slot map del primer tipo y una key para el slot map del segundo tipo se diferencian en el slot map, que es diferente. Y por tanto son un tipo diferente cada uno. ¿Una clase envoltorio que es una template? ¿Una clase envoltorio que es una template? Me ha gustado lo de la clase envoltorio. Me imaginaba hacer una clase arrugándola. ¿Una template que tiene dentro el key y que recibe el componente? Una clase que recibe el key, el componente. Primera pregunta de todo esto. ¿Yo qué tengo que poner ahí? Si lo tuviera que poner a mano. Supongamos que lo pongo a mano para mis tres componentes. ¿Qué tengo que poner? ¿Sé lo que tengo que poner? ¿Cómo lo averiguo? ¿Cómo lo averiguo? ¿Dónde miro? ¿Dónde miro yo para saber qué tengo que poner ahí para poder guardar? Suponiendo que yo tuviera tres componentes, la key del primer componente, la key del segundo y la key del tercero, que la key es lo que me devuelve el slot map cuando hago un pushback. ¿Tienes que mirar en los slot maps contenidos en la key del componente? Vamos a mirar en los slot maps, por ejemplo. Slot map. Aquí tengo el slot map. Ahí está la clase slot map. ¿Qué hay en la clase slot map que nos pueda ser de utilidad? Así, a ojo. Key type. Key type. ¡Qué guay, ¿no? Resulta que es lo que necesito, ¿no? Vaya. Pues sí, es eso. Solo tengo que irme a la clase y leer. No hace falta que implemente yo el slot map. Solo tengo que ir a leerlo. De hecho, yo lo implementé este slot map y a lo mejor no me acuerdo, pero no pasa nada. Me voy y lo leo. Para eso lo he hecho, ¿no? Es lo normal, básicamente. Además, el key type aquí es un struct que tiene dos cosas, ¿no? El index type y el gen. ¿Por qué no usaste el p en vez de destruct? Porque sí. Ya está. Porque aquí se llaman id y gen y en el otro se llaman first y second. Y aquí es id y gen. Y ya está, es mi pair. Key type. Slot map key type. Pero, claro, de cada uno de los slot maps. Ojo, porque slot map es un template. Slot map no es un tipo. Yo no puedo poner slot map dos puntos dos puntos key type, sino que tengo que tener slot map menor data type capacity mayor dos puntos dos puntos key type. Eso es lo que hace que ese key type dependa del slot map. Para cada slot map es diferente. Aunque realmente es igual por dentro. Entonces tendríamos dos opciones, pero la vamos a hacer la compleja porque nos mola más. Pero la opción fácil sería esta definición sacarla fuera. Para que fuera única para todos. Eso es lo que has hecho tú, ¿no? ¿Ves? Claro, fácil. Sacar la definición fuera ya no depende del slot map. Es el mismo key porque al final son los mismos dos datos. Pero como eso puede cambiar, puede que en algún momento esto se vuelva dependiente de los datos, mejor lo vamos a hacer por la vía compleja. Que es, vale, ahora que ya sabemos eso, aquí en el entity type yo tengo que hacer un tuple de key types de los slot maps, ¿no? Vale, ¿cómo defino el key type del slot map del primer componente? ¿C1, por ejemplo? Me falta algo, ¿no? Capacity. Dos puntos, dos puntos, key type. ¿Sí? ¿Y me hace falta poner que es un type name? No. ¿Tendré que poner type name aquí delante para decir que este key type es un type? No, porque aún, o sea, porque me lo está distanciando. La pregunta para saber si eso es lo que hay delante del dos puntos, dos puntos, es todo conocido en el momento en el que yo lea esto o es dependiente. Ah, es conocido. Es conocido. Ah, no, porque no es el C1. Claro, este C1 de aquí dependerá de cuando llegue al main que me digan cuál es mi componente. Yo la primera vez que parseo esto y llego al struct entity y estoy parseando el entity man, eso lo estoy haciendo antes de conocer el main. Por tanto, no sé quién es C1 y por tanto este key type es dependiente de quién sea C1 y de quién sea Capacity. Por tanto, esto tengo que decirle que es un tipo y tendré que poner delante type name. Si no, no sabrá que es un tipo. ¿Vale? Bueno, esto tenemos que ponerlo coma para el C2, para el C3, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer, un tuple de eso. ¿Cómo conseguimos un tuple de esas cosas? Con lo mismo que hemos hecho antes. ¿Cómo? Venga, ¿por dónde empezamos? Un using contemplate. Venga. Esto como si estuviéramos en el McDonald's. Ponme un using contemplate, por favor, ¿no? Venga, pongo el template, va. Y te vayas. Venga, ¿qué más? Cosa. Cosa. Cosa, me encanta. Y sería, ¿no me va a poner el C1? En vez de T1, ponen el C. ¿T? Capacity. Y nada. Vale, esto no está mal. Todavía no tenemos lo que queremos, ¿no? Pero tenemos una primera parte, que es una metafunción cosa, a la que yo le paso un componente y me devuelve typename, slotman, t, capacity, de lo que le he dado, que es justo lo que quiero poner aquí en cada uno de los miembros. ¿Vale? Esto es como hacer una función. Ahora me falta el resto. ¿De dónde saco los componentes y de dónde saco la conversión de cada uno de ellos a esto? La lista de componentes. ¿Que dónde está? En CMPList. En CMPList. O en CMPInfo. CMPInfo. Que no me acuerdo, está en C1 para arriba. C1 para arriba, tengo un CMPInfo. ¿Quién es CMPInfo? Se supone que es la parte de la de C1 para allá. Ah, vaya por Dios. El Entity Manager todavía no lo hemos cambiado y no tenemos la lista. ¿Qué tapudo? ¡Ah! No puede ser. No tenemos la lista. ¿Nos la inventamos momentáneamente? Ah, sí. ¿Vale? Me creo una lista así inventada, que no es la buena, pero luego habrá que cambiar. Using los componentes. ¿Vale? Lo pongo en castellano además, para que se vea que es temporal. ¿Vale? 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 Ya está. Ya tenemos una lista. ¿Qué hago ahora con esa lista? Por all, type, list, inventicen que hay que ponerle el tipo de cosa. ¿Vale? Pues dime qué pongo. Using mi lista. Igual no hago la función porque no tengo la obra. Te ayudo. ¿Vale? A ver qué función necesitaba. Así me gusta. ¿La cosa? ¿La cosa? La cosa. No, pero ¿qué cosa es template? ¿Y? ¿Cosa es template? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Es esto? No. No, no, no. No necesito ponerle los eso porque él lo que espera es un template. Él espera un template, no espera un tipo. Ya, simplemente, los compas. Los compas. Es otra forma de verlo. Sí. ¿Qué me genera esto de aquí? Una lista. Una tupla de los compas. No, esto no genera una tupla. Una type list con los tipos como lo hago. Esto genera un type list, que esto sería type list y todo esto, pero todavía no es tupla. Ya no es tupla. ¿Vale? ¿Y si antes de hacer tu tuple a esto lo llamamos como deberíamos? Que dice esta. No, no lo llamaría así, lo llamaría de otra manera, ¿no? Por ejemplo, tu key type. Por ejemplo. ¿Y esto de aquí, cómo lo llamamos? Key type list. Key type list. ¿Vale? Ya tenemos la key type list. Y ahora, ¿cómo a esa key type list cambiamos type list por tuple? Con el replace. Con el replace. Using. ¿Y esto cómo lo llamamos? ¿Tuple, key type, key type, tuple? Me gusta más otro nombre. ¿Cómo podemos? Key storage. Porque es donde voy a almacenar los keys. Me gusta más, es más definitivo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Así? ¿Vale? 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 ¿Qué más? ¿Qué más me parece? ¿Qué más me parece? Ya tengo las keys. Ahora me falta que esto se me está complicando. Y lo que voy a hacer con toda esta maraña de cosas es que me voy a pasar los datos aquí abajo. Y voy a hacer esto privado. ¿Vale? Porque así no se tocan esas cosas y ya está. ¿Cómo podemos saber si todo este follón que me acabo de montar ahora otra vez con key storage, key type, key type list y todo esto funciona? ¿Con un static assert, no? ¿Con un static assert, no? Por ejemplo. ¿Cómo lo hago? Ah, estática assert. ¿Qué más? Ah, estática assert. Ah, estática assert. ¿Qué más? Esperemos que no va a ser void, ¿no? Si es void, vamos, entonces dirá que sí y fliparemos en colores. ¿Todo esto hemos hecho para conseguir void? ¿Y si le pone void puntero te dice que sí? ¿Él? ¿Void puntero? ¿Void puntero? No, no va a decir que sí. Vale, vamos a ver cosas que tenemos errores. Primero, a ver, aquí hay un error que no sabe quién es capacity. No sabe quién es capacity. ¿Por qué? Porque el capacity no se lo pasamos a entity manager. Pero bueno, ¿podemos definir un capacity así temporalmente, no? Sí. A ver, todo temporal. ¿Podemos hacer un capacity? ¿Cómo hacemos un capacity temporal? Con static concept. Static concept. O sea, esto es size t. Size t. ¿Así, por ejemplo? ¿Esto funcionará? ¿Aceptará ese capacity como parámetro de tiempo de compilación? No, tiene que ver con los colchetes. Porque es una asignación. Es una asignación, vaya. Qué grande, ¿eh? Sí. Espérate, no sé, gran. Tiene que terminar con poder. Probamos. La asignación es hacer tiempo de compilación. Yo creo que... ¿Ha tirado, no? O no, pero no lo ha metido, no. No lo ha metido. Escucha, el static assert no ha fallado, ¿eh? Vaya espectáculo. Es verdad, eso, que no se viene a la franja. Ah, no, pero no ha fallado porque no lo ha metido en la función. No ha fallado. ¿Hay un static assert? Que esto es estático, el static assert. Pero eso es solo una clase. Baja un poco. 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 Qué calor de repente, ¿eh? Un static assert y se está ahí tan tranquilo y tan rico ahí diciendo, ¿Funciono? ¿Qué pasa si pongo... Voy a ser más bestia y voy a poner static assert false. Quiero decir, false es siempre false. Y lo de arriba le digo, ¿esto es igual a void? Y dice, claro que sí. Y lo que tú quieras. También ahora si le pongo igual a int, seguro que también dice igual a int. Probamos, int. También va a ser void y int a la vez. Tiene doble personalidad de tipo. ¿Te falta el type name? ¿Me falta el type name? Si me faltase el type name, ¿compilaría? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si pongo static assert false, va. Ah, pero si pongo esto, no. ¿Vamos a poner otra cosa? Peor aún. Eso va a fallar. Yo pongo unfalse. O sea, un valor, lo que sea, unfalse, no da false. Luego esto, esto, según lo que acabo de poneros, tendría que dar una pista de qué está pasando. No lo está evaluando. Está claro que esto no lo está evaluando. ¿Por qué? Pero coincide, porque se lo he puesto a mano. He puesto 10 y el otro es 10 también. ¿Puede ser porque cuando se está puesto el extranitarse, todavía no se ha generado la extranción de esta plantilla? ¿Por qué no se ha llamado el código? Están por ahí los tiros. Básicamente lo que está pasando es que un key storage T, que es esto de aquí, es dependiente del key list. Y el key list que tenemos aquí es dependiente del to key type y de los CMPs. Y depende de los CMPs, todo esto no se ha instanciado todavía. No hemos instanciado un Entity Manager que tenga los CMPs y genere un Entity con estas cosas. Y por tanto esto no se ha evaluado. ¿Y eso no te puede avisar el compilador? ¿Él? ¿No te puede avisar el entero? Oye, está hecho. Tenemos que crear un Entity, básicamente es lo que hay que hacer. Vamos a crear un Entity. No respeta nada. El compilador este es que no... Uy, si creamos Entities. No mejor, no, 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 no. Pero ojo, que ahora os he vuelto a tomar el pelo. Esto es IRR main, no es main. Voy a cerrar el IRR main. Vámonos al main. Aquí. ¿Vale? Hoy se levantó el torneador. ¿Por qué me atrevo? Fijaos. ¿Veis aquí que esté yo creando un Entity Manager? No, ¿verdad? No estoy instanciando Entity Manager siquiera. Vale. Entity Manager que recibe un Entity porque todavía lo tenemos puesto así. Esto es UAG, Entity Manager. Y le tendremos que pasar nuestros magníficos componentes sueltos, que se los pasamos aún así, porque lo hemos hecho temporal. Entity Manager. ¿Vale? ¿Saldrá ahora nuestro error? Si ahora creo un Entity Manager, ¿saldrá el error? Tampoco. He creado un Entity Manager y no sale el error. ¿Qué tengo que hacer más? ¿Así? ¿No? Ah, es que el tipo es este. El tipo es este. Entity. E. ¿Os gustan los tipos largos, verdad? ¿Vale? Y ahora. Ahora sí. Bien, esto que acabáis de ver os va a pasar... Y además os va a pasar de una peor manera que aquí, porque aquí sabíamos que tenía que fallar. Pero lo que os va a pasar muy a menudo cuando hagáis esto es que programaréis algo, le dais a compilar, compila. Ya está bien. Perfecto, magnífico. Y luego cuando lo vayáis a usar, o lo usáis vosotros o lo usa otro y de repente, ras, 200 errores. ¿Por qué? Porque todas las cosas que son dependientes de un tipo concreto hasta que no se instancie un tipo concreto, no funcionan. Pero eso es lo mejor, tú escribes todo el código, lo lo probas y ya vamos a probar. ¿Qué lo haga otro? Otro lo probará. Bien, el static hacer falla. Y ahora vamos a comprobar, vamos a comprobar el tipo. Fijaos el tipo. Este tipo de aquí es el que queríamos. Tuple de slot map health component 10 key type, slot map main component 10 key type, slot map physics component 10 key type. Ya tenemos una tupla con key types para cada una de las keys de los tres posibles componentes. Y solo una cosa más para acabar, que es la última que vamos a hacer hoy. Ya sabemos que esto funciona. Pregunta, ¿qué le falta a add component? Que nos dé la key y la añadimos. ¿Cómo metemos la key? ¿Qué tenemos que recibir? El entity manager para crear el componente. ¿El entity manager para crear? ¿Qué, cómo? ¿La entity tiene que recibir al entity manager? ¿Es un patrón visitor avanzado? ¿Cómo recibe la key? Es lo que devuelve a añadir al slot map. Es lo que devuelve a añadir al slot map. Pero aquí no nos importa si lo ha recibido un slot map o se lo ha inventado. Solo queremos que nos dé la key para añadírsela al componente, ¿no? Le tengo que decir, toma, ahí tiene la key. Sí, nos faltará hacer el add component en entity manager, que es el que cogerá de verdad el slot map. ¿Añadirá uno, recibirá ese key y lo meterá aquí? Ahí mete el auto. Ahí le mete auto. Claro que sí. Auto vivencia y lo que... No quiero meter auto porque quiero que hagamos el ejercicio completo. Así que puedo poner auto temporalmente, pero lo voy a poner aquí. ¿Está bien aquí? Esa es mi pregunta. Auto key. ¿Esto está bien ahí? ¿La key hay que recibirla por ahí o por otro sitio? Va a ser por ahí porque va a ser un tiempo delante. Las keys son variables. Se crean en tiempo de ejecución. Necesitan memoria. No pueden ser en tiempo de compilación. Por tanto, son un parámetro. Normal y corriente. Ahora, ¿de qué tipo es la key que recibo? Slot map, el TMP. O sea, slot map, TMP, coma, capacity, cuatro puntos y tres. Vale, a ver. Slot map. ¿Qué más? Cosas de esa rara. Cosas de esas raras. TMP. Capacity. Dos puntos, dos puntos. Key type. Y no te falta... Type name. Te falta type name, ¿no? Y ahí es a donde iba porque justo todo esto que estás poniendo aquí... Todo esto que estás poniendo aquí lo tenemos aquí. Exactamente. ¿Vale? Para eso nos hemos creado el to key type, ¿no? Así que esto es to key type, CMP. Mejor, ¿no? Pregunta, la key, ¿cómo la estamos pasando? Por copia, por valor en este caso. Queremos que se pase por valor, por referencia, por referencia constante, por... Si no es muy grande, 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 se puede pasar por valor. Correcto. Totalmente correcto. Pregunta, ¿cómo sabemos si no es muy grande? Tengo dos cositas chiquitillas metidas ahí que efectivamente me van a caber en registros y por tanto me compensa pasarlo por valor en este caso. Porque si caben registros, compensa pasarlo por valor. Pero, dicho eso, que es totalmente correcto, el problema que tenemos es que como estos tipos son una cosa susceptible de que cuando cambiemos implementaciones cambien, aquí, una vez más, si quisiéramos hacerlo bien, tendríamos que volver a hacer metaprogramación y tendríamos que hacer que este tipo de aquí dependa de si es grande o pequeño. De modo que podríamos tener una metafunción que diga, a partir de cierto tamaño, por constreference, en un tamaño anterior, por valor. Y haríamos una metafunción que lo que saque sea o una referencia constante o un valor en función del tamaño. Sí, ahora no lo vamos a hacer. Ahora no lo vamos a hacer porque solo nos queda un detallito. Quiero meter ese key en mi tuple. ¿Cómo meto el key en el tuple? Porque tengo mi CMP keys que es una tupla. ¿Ese lo comparte? ¿Ese lo comparte? ¿Ese tiene los puntos de los tuple? ¿Ese lo comparte? ¿Ese lo comparte? ¿Ese lo comparte? ¿CMP? No. ¡U! ¿Tu key type? CMP. Claro. ¿Qué más? ¿De dónde hago el get? Estoy haciendo un get. ¿A quién le hago el get? A CMP keys, ¿no? ¿Qué será el parámetro? CMP keys. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago con eso? Un pushback, ¿no? Si eso es una tupla de keys. Y las keys son simplemente parejas de valores int. Con igual, ¿vale? Ya está. Hacedo a la tupla, obtengo la key concreta que quiero guardar y la guardo. Porque key solo es una pareja de ints. Una pareja de valores. Si el valor key fuera en tiempo de compilación, ¿esa operación sería el tiempo de compilación? Si el valor key fuera en tiempo de compilación. Si el valor key fuera en tiempo de compilación, estarías jugando a un juego mientras compilas. Porque lo que es, los componentes que metes en entidades al tiempo de ejecución estarían en tiempo de compilación. Pero en tu terminología podría ser muy loco hacer un juego que le das a G++ y mientras compila te sale el juego. Sería muy loco. Hombre, a ver, si tardas horas en compilar, está bien que te saque por lo menos un mastermind mientras compilas. Dime. La pregunta de esto que seguías o no. Ya no más. ¿Habéis entendido esta línea? ¿O esto también es magia negra? Vamos a ver. Porque yo veo, por ejemplo, que hay un grupo que ya directamente decidió no entender menos uno de sus componentes. ¿Básicamente? Solo queda uno que hace así, uno solo. Lo voy perdiendo por el camino. ¿Esta línea? ¿Se entiende o es magia negra? Y si no se entiende, decidme. ¿Ya es magia negra? ¿Es nigromancia pero de las feas? ¿Nigromancia? ¿Y vas a explicar el de Facebook? No, no, hoy ya no. Hoy se lo explico a David solo. A ver, ¿se acerque? Estoy haciendo un get. Esto es una tupla. Estoy obteniendo un elemento de esa tupla. El elemento es el elemento que tiene este tipo. Que es el tipo que está ahí del componente que me han dado. Porque en vez de usar un número que podría, podría haberme ido al componente info y haber cogido el id. Pero no, uso el tipo directamente. Que el get hace get por tipo. Y esa es la ventaja de que no tengan todos el mismo tipo. Que puedo acceder por tipo. Si lo hago como habíamos dicho antes, de sacar el tipo fuera, todos tienen el mismo tipo, tengo que acceder por id. Entonces tendría que buscar el id. ¿Vale? Entonces, ahora acceder por tipo, obtengo uno de los componentes, el que tiene ese tipo de key, y ese, ahí almaceno el key que me han pasado. ¿Es como el equivalente a acceder a la array? Más que el equivalente a acceder a la array, esto es el equivalente a que tuviéramos una estructura donde los componentes no tienen nombre. Solamente tienen tipo y valor. Entonces puedo hacer por su tipo o por su orden. Pero es como un struct. Una tupla es un struct, solo que cada uno de los miembros no tiene nombre. Como no tiene nombre, no puedo hacer punto o lo que sea, sino que tengo que hacer obtener el 7 o obtener el que tiene el tipo int. Pero es lo mismo que un struct. ¿Vale? Si tienen dos tipos iguales, ¿da error? Si tengo dos tipos iguales, esto da error de compilación, porque no puedo determinar cuál quiero acceder. Pero de momento no tengo dos tipos iguales, porque no voy a almacenar dos tipos iguales. Todos mis componentes son diferentes. Si pongo dos name components, esto peta, básicamente. No puedo hacer eso. Nadie me ha dicho nada. Esto lo he explicado. La de arriba que habíamos hecho antes, la habéis entendido todos también. ¿Vale? Tengo mis bits y meto un bit. Simplemente es lo que hago arriba. Haciendo un or, meto un bit nuevo que es el que identifica el componente que estoy añadiendo. Ya está. Vale, pues por hoy esto va a quedar aquí. Lo siguiente que toca de esto es que el addComponent este está dentro de entity y hay que hacer el correspondiente addComponent en la clase entityManager. Porque el entityManager añadirá un componente a una entidad y para eso tendrá que hacer un pushback del componente en el vector de componentes, obtenerla aquí y con esa key llamar aquí para hacer el addComponent en la entidad concreta para la que estoy añadiendo el componente. ¿Sí? Y ya estamos empezando a tener esto en funcionamiento porque ya tenemos componentes, ya almacenamos componentes, ahora solo falta el saber si una entidad tiene un componente o no, si tiene un tajo o no, si le puedo añadir y quitar componentes, ya lo siguiente, recorro las entidades, tengo el motor listo. ¿Pero en lo de recorrer las entidades? ¿Sí? En lo de recorrer las entidades, que lo tenemos hecho ya aquí. For all. ¿Y cómo exactamente cómo aplicas el filtro? O sea, ¿tú coges todas las entidades? No. ¿Para hacer el for all matching? Sí. For all matching la forma más básica es aplicar el filtro, que es básicamente recorro todas y la que coincida llamo. Es la forma básica. La forma avanzada la veremos después cuando pasemos a los sistemas. Que cuando pasemos a los sistemas, lo que vamos a hacer este año es registrar los sistemas en el motor. Sí. ¿Cómo? Quiero decir que, no sé, parece que vamos a poner los pitufos. Me parece bien, ¿no? Hay serie de dibujos favoritas, magnífico. Pita mucho eso, ¿no? Menos mal. Vale. Paso número uno, recorrer todos. Paso número dos, recorrer todos y seleccionar los que tienen X componentes o X tags. Paso número tres, cachear. Paso número tres es cachear y significa que cuando a mí me den un sistema que tiene que recibir todas las entidades que tengan componente 1, 5 y 7, yo me creo una caché para tener un array precacheado con los componentes que tienen 1, 5 y 7. Y entonces solo recorro ese array y cada vez que se añada una nueva entidad o se cambien componentes de una entidad, miro a ver si coinciden con alguno de los precacheados y la pongo ahí. Porque eso me hace que solo compruebe una vez si pertenece a un sistema o no. Lo compruebo una, lo meto precacheado y entonces recorro precacheado. Pero para eso, mis sistemas tendrán que tener un tag que diga, este sistema usa este componente, este componente, este componente, este tag, este tag y este tag. De modo que cuando lo registre, sepa a partir de la firma que tiene el sistema, decir, necesito que las entidades tengan este bit, este bit y este bit, este bit y este bit. Cuando haga eso, se hace automático en el motor y cada vez que yo registre un sistema, el motor directamente creará el espacio precacheado para ese sistema y solamente recorrerá las entidades que tienen eso. A ver, ¿os habían dicho alguna vez que el motor ECS es el más complicado pero el más eficiente? Es complicado, ¿no? Pues ahí tenéis, que es más complicado. Esas cosas son las que faltan en el motor y ya no son tan complicadas, realmente. No porque hacer un precacheado es tener unos cuantos arrays con eso precacheado y ya está, eso lo podéis hacer vosotros sin mucha dificultad, no es complicado. La parte complicada, entre comillas, ya la hemos pasado, es la parte de templates y metaprogramación y ahora lo estamos utilizando. Entonces, estamos aprendiendo, como habéis visto, hemos hecho la práctica de dos o tres veces hacer lo mismo con las templates para ir entendiéndolo. Esto es lo que hay que hacer para entender la metaprogramación y para entender cómo funciona todo esto. No es atender a mi explicación, el primer paso es entender la explicación, el segundo es hacerlo vosotros. Cuando vosotros, después de paso a paso entender la explicación, si ahora por lo que sea no la habéis entendido, luego con el vídeo, con lo que sea, es primero entender. Después, si cuesta, replicar, pero después hacerlo uno mismo. Y ya sabéis, para hacer esto no hace falta que uséis todo el motor, podéis hacer una versión sencillita en Godbolt e ir probando. Pero necesitáis que estos pasos que yo voy dando y explicando los podáis entender y los podáis producir. Que se os ocurra el cómo crear cada una de estas cositas que estamos haciendo. Y eso es trabajarlo. Por eso repito cosas, porque así lo vais viendo en distintos ámbitos, cómo se hace, cómo funciona, cómo se utiliza. Y ya sabéis, para hacer esto no hace falta que usamos, cómo se utiliza.